en el informativo del eje cafetero. En línea, la comunicadora social Alejandra Díaz Moreno, líder de mercadeo estratégico de Confamiliar Risaralda. Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días y a todos sus oyentes. ¿Cómo amaneció hoy? ¿Bien, Alejandra? Muy bien, sí, una mañana muy fría, pero muy deliciosa para trabajar. Ah, bueno, ¿y ya está trabajando desde tempranito? Desde las 7 de la mañana iniciamos nosotros nuestras labores en la institución. Ah, bueno, una mujer muy trabajadora. Bueno, Alejandra, cuéntenos acerca del premio Mujer Confamiliar. Claro que sí, cada año nuestra institución convoca el premio Mujer Confamiliar. Este premio también es inspirado y acogemos la convocatoria que hace CAPAN a nivel nacional. Entonces, quien resulte ganadora en el premio, pues representa en marzo del próximo año a nuestro Parlamento de Risaralda. Este año tenemos abierta la convocatoria hasta el jueves 20 de octubre. La mujer que resulte ganadora, el premio está valorado en 15 millones de pesos para ella y 10 millones de pesos para la obra social que ella representa, que ella gestiona. Igualmente, con el jurado y en el reglamento tenemos estipulado poder reconocer la mujer que está en segundo y en tercer mención, les damos unas menciones y a estas mujeres les entregamos un reconocimiento de 7 millones de pesos a cada uno. Está también el doctor Germán Aguirre Muñoz, director del informativo del Eje Cafetero, en esta entrevista en esta mañana. Alejandra, le doy los muy buenos días. Doctor Germán, buen día. Este premio de la mujer con familiar, ¿cuántos años lleva ya? Nosotros llevamos más de 20 años con el premio de la mujer con familiar. A la audiencia, contémosle un poco de cómo es año tras año ese jurado calificador que valora ese trabajo que la mujer risaraldense hace a favor de la comunidad, porque son mujeres que se ha ganado este premio y cada una ha sido muy especial. Sí, de hecho, también hemos valorado y el jurado ha premiado mujeres que trabajan incansablemente en cualquier rincón de nuestro departamento, pero también se ha reconocido a mujeres que trabajan en instituciones que representan organizaciones de carácter local, nacional o regional y que también tienen iniciativas de obras sociales. Así que eso se ha logrado descubrir y destacar, tanto a nivel departamental como a nivel local. Nosotros tenemos un jurado que es independiente a la caja, así como lo es Cafán. En este caso, el jurado está representado por la doctora Victoria Eugenia Echeverria, quien es la directora ejecutiva de FENALCO. El periodista Fabio Castaño nos acompaña también en representación de la diócesis de Pereira, el padre Aníbal Gustado, la señora Gladys González de Arenas, también quien fue rectora del gimnasio Pereira, la doctora Piedad Izaza. Ellos son quienes conforman el jurado y trabajan de forma independiente. Después de que nosotros cerramos las postulaciones, ellos evalúan las hojas de vida, hacen entrevistas a todas las candidatas postuladas y se hacen visitar a la hoja para finalmente determinar quién debe ser la merecedora de este premio. Ustedes, como confamiliar de Saralda, ¿alguna vez han pensado en crear también este premio El Hombre Confamiliar? Ya en algún momento alguien nos había hecho también la misma pregunta, que por qué hemos pensado en crear el premio El Hombre Confamiliar. Creo que es algo que se puede estudiar, que se puede analizar con el director y también con el consejo directivo. Como yo lo he mencionado ahorita, pues el Premio a la Mujer también es inspirado y acogemos la iniciativa que tuvo CAFAN desde que creó el premio en el año, no fue en el año 88 más o menos, que ellos crearon el Premio a la Mujer CAFAN. Pero pues sí, yo creo que cada vez que trabajamos más por la inclusión también, sería importante reconocer, porque sabemos que hay hombres, que no solamente hay mujeres que trabajan incansablemente, sino que hay hombres que tienen también unas iniciativas y trabajan por causas sociales. Alejandra Díaz es líder en Mercadeo Estratégico de Confamiliar Rizaralda y quería preguntarle, Alejandra, también, ¿qué se tiene previsto para el aniversario número 65, que se cumple este próximo lunes, de Confamiliar Rizaralda? 65 años al servicio de la comunidad. Así es, este 10 de octubre tenemos nuestra celebración, conmemoración de 65 años. Realmente la Caja tiene programadas diferentes actividades para sus afiliados. Nosotros iniciamos el 24 de septiembre en el parque, hicimos un evento con el grupo de cantantes y actrices de mujeres a la plancha. Ahora, a final de mes, vamos a tener actividad en el parque para conmemoración del Día de los Niños. Hicimos, ya cerramos la convocatoria de un concurso de talentos de afiliados, que vienen en música, tanto en categoría infantil, juvenil y de adulto. Vamos a realizar con la convocatoria del premio al bachiller con familiar que destacamos al bachiller del departamento con una beca para que adelante estudios. Entonces, todo esto está enmarcado en esta gran celebración. Igualmente, también venimos destacando, por ejemplo, hace poco, también nuestra clínica con familiar cumplió 25 años y algunos servicios, el parque con su tasca está cumpliendo 40 años. Nuestros programas sociales que impactan la comunidad, 20 años de servicios con comunidades vulnerables. Entonces, venimos también con otras actividades destacando realmente esos beneficios y los impactos que la caja también hace en las diferentes poblaciones. Desde la madre gestante, pasando por todos los ciclos de vida del ser humano hasta el adulto mayor. Alejandra, digamos, en estos 65 años, es que mire, lo que usted habla del parque consulta, es que con familiar presta tantos servicios en la salud, en la educación, está muy involucrado en el tema de la vivienda, hasta sector financiero de cierta forma se ha vuelto con familiar, Risaralda, y todas estas tareas que cumple este premio a la mujer de Risaralda, son tantas las áreas, pero digamos, usted, de todas esas áreas, ¿cuál es la que más quiere, la que más ama de con familiar, siendo todas tan importantes y amándolas todas? Es una pregunta muy difícil. No, realmente, es que, o sea, la salud, o sea, la recreación, o sea, todas son muy importantes, la educación, ahorita toda la orientación que se le está dando a la institución con este proyecto tan bonito que inauguramos en enero con el ISEO Bilingüe, que le da acceso a nuestros afiliados para que puedan tener sus hijos, educación de alta calidad, realmente es difícil decir, nos inclinamos o amo más este servicio que otro, no, todos son importantes, además por el impacto que todos generan en la vida del ser humano. La salud, pues, la Caja ha sido protagonista desde antes de tener clínica, con consultorios pediátricos, con odontología, cuando tuvimos los supermercados también. Yo recuerdo que un directivo de la Caja decía, o sea, la gente empezó, en Pereira aprendieron a mercar por con familiar Rizaralde, ¿cierto?, cuando abrió y cuando llegó con formatos de supermercados. Entonces, realmente inclinarse por uno u otro servicio es difícil. Todos son de alto impacto y muy importantes. Le voy a hacer una última pregunta y esta sí es más fácil. ¿Qué es lo que usted más extraña del doctor Maurier Valencia Hernández, exdirector de con familiar por más de 40 años y que usted estuvo, pues, al lado de él también un buen tiempo? Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de estar a su lado casi 20 años, ¿cierto?, de trabajar y, pues, sabemos cómo dejó la institución. Un hombre, pues, muy visionario y, ante todo, un hombre muy paternalista. Creo que eso es lo que puedo extrañar más, esa parte paternal de él. Yo creo que todos los empleados podemos decir que en él vimos un padre, porque siempre en ese trato, en esa parte humana, en esa parte sensible, en esa parte también de cercanía. Bueno, nuestra invitada a esta hora, la comunicadora social Alejandra Díaz Moreno, líder de Mercadeo Estratégico de Confamilia Rizaralda, pues, muchas gracias por esa buenísima información que nos ha suministrado también en la mañana de hoy aquí en el informativo del Eje Cafetero y desearles, como siempre, muchos éxitos en sus actividades. Y un buen fin de semana. Sí, señor. Muchas gracias a ustedes y, bueno, invitamos a que consulten, pues, los oyentes, quien realmente conozca mujeres, en nuestra página web www.confamiliar.com, allí tenemos toda la información del reglamento para que nos ayuden a reconocer y a encontrar a esas mujeres que trabajan incansablemente en cualquier rincón de nuestro departamento. Muchas gracias. A propósito, un número de teléfono para información, ¿cuál puede ser también? 313-5600 y la extensión 2210. Repítelo, por favor. 313-5600, extensión 2210. Bueno, Alejandra, un feliz desayuno, si no has desayunado todavía. Muchas gracias, un feliz día. Igualmente, 7 de la mañana, 57 minutos, en el informativo del Eje Cafetero en este viernes de farándula, fin de semana con nuestros oyentes. Ahora puedes realizar todos tus trámites en nuestra nueva app.